Salgo a la calle a recorrer mi ciudad, yo sé que la eslina se llama Pereira Llena de gente que sueña, que en ser mejor sí se empeña, gente que sabe amar La que juntos construyeron los abuelos, la que el día a día vemos crecer y progresar Pereira la llevo puesta, y va conmigo a donde voy, yo no me quiero morir sin ver mi récord campeón Es que se viste la fiesta, por eso la llevo puesta, me tomo un cuadro en el paramos con mi abuelo mejor Y yo me lleno de orgullo aquí, lo mío es tuya y quedarme en Pereira es mi abuelo mejor Porque la llevo puesta, mi corazón me muestra y me pierde Pereira la llevo puesta, y va conmigo a donde voy, yo no me quiero morir sin ver mi récord campeón Es que se viste la fiesta, por eso la llevo puesta, me tomo un cuadro en el paramos con mi abuelo mejor La querendora, trasnocheadora, la más buena que está llena gente buena La de Luis Carlos, la de Cañarte, donde hace ver a todas, pero es un aire La de la ruana, la de las más bellas, con sus mujeres que son como las estrellas La de aquí, la de aquí, la que no tiene puertas, y siempre está soñando hasta cuando te despiertas Pereira la llevo puesta, y va conmigo a donde voy, yo no me quiero morir sin ver mi récord campeón Es que se viste la fiesta, por eso la llevo puesta, me tomo un cuadro en el paramos con mi abuelo mejor Chabarabara, chabarabara, pereira la llevo puesta, chabarabara, chabarabara De aquí lado pa' la vela, por la playa o la casa